¿Cómo están queridos alumnos de tercero de primaria? Te saludo nuevamente con mucho gusto y pues esperando que te encuentres muy bien, tú y tu familia. Vamos a continuar chicos con nuestra práctica de la caligrafía musical. Hemos estado haciendo diferentes prácticas y bueno, entre otras ya me... Más bien, recuerdo haberte dejado una práctica de caligrafía musical sobre una línea rítmica, ¿lo recuerdas? Lo habíamos hecho por medio de dos, de que escogieras dos figuras rítmicas en cada uno de los compases, ¿recuerdas? Pero ahora lo vamos a hacer por medio de una línea de práctica, esto no es una línea rítmica, sino una línea de práctica para hacer una plana con los diferentes elementos musicales que tienes aquí. Recuerda los nombres, no es necesario que los pongas, nada más de lo que se trata ahorita es de que tu mano siga practicando cada uno de estos elementos, digamos, gramaticales dentro de la música. Y bueno, esto pues es la clave de sol, ahí lo hice un poquito chueco con mi pulso dentro aquí de la computadora, es muy difícil, pero bueno, sí se pudo un poco. Es nada más un ejemplo, pero tú tienes que hacerlo con cuidado ahí en físico. Recuerda que el objetivo es que practiques tú, tu movilidad, tu motricidad fina al escribir cada una de estas figuras rítmicas o de elementos musicales, como quieras llamarlo. La intención, recuerda, es hacer una plana. No me hagas unas figuras del tamaño del... de este... aquí que me hagas una clave de sol del tamaño aquí de la mitad de la línea y ya más me pones un chocolate de este lado. Ajá, no. Este... Ah, recuerda, esta... ya no le vamos a llamar chocolate. Ajá, ajá, le vamos a llamar grupo de semicorcheas. Ok, entonces, este... Sí, regresando al tema, no... no me hagas unas figurotas porque de lo que se trata es de que pongas cada uno de estos elementos en el orden que está escrito en cada una de las líneas. Aquí va la clave de sol. Aquí va la negra. Aquí va la doble corchea. En otras ocasiones me han estado enviando tareas que me ponen aquí la clave de sol y una redonda aquí. Y ya, paso al que sigue. Aquí una negra y aquí pongo un chocolate. No, entonces, no... no me hagas eso, por favor. Necesito que pongas cada uno de los elementos en cada una de las líneas de práctica que están aquí. Ok, entonces, recuerda, la indicación es que puedas imprimir tu hoja, que hagas a mano tu tarea y que me hagas el favor, con la ayuda de tus papás, de enviarme una foto al correo. Recuerda incluir en tu correo tu nombre completo, tu grupo y muy especificando más bien la entrega que es tarea de música. De esa manera me ayudas mucho a que yo pueda localizar tu tarea con mucha mayor agilidad y pueda revisar a todos. Entonces, este... pues estoy al pendiente, chicos, de cualquier duda que tengan. Por favor, este... envía tu tarea dentro de la misma semana. Y, este... pues nada, estoy al pendiente. Te mando un abrazo. Espero que te encuentres muy bien tú y tu familia. Y por favor, por favor, cuídate mucho. Hasta luego.